El Javi dice, ¿cuidado con qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Allí bajo el charco? Eso te gusta, tío, un revolconcito, un revolconcito. Solo tuyo. Iba echando un arco en el charco, pero he visto que era muy pequeña la piscina. Sí, sí, sí. Yo prefirí no tirarme. Excusas, excusas. Allá había dos, Manolo, uno en Maldocaña y otro en Consolación. Ahí en la fuente, en el puente del río, ahí en la chopera esa, Allá había al ladito, ahí han visto líquidos. Mi Romero, amigo Romero. Y luego había otro más adelante que estaba en el mar. ¿Sí? ¿Se va? Bien. No, déjame. Más en la cámara. La, 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 la. Bien, más la encrita, no le va a salir. Esto, verano, azul. Verano, azul. Verano, azul. Verano azul. En el papel de tarjeta. Ok. ¿Qué hacemos el primo, no? ¿Cuándo? El día de la dieta, el día de la dieta mediterránea Tengo las fotos, eh, tengo las fotos ¿Los han enviado, Javi? Sí, sí ¡Hostia! Un chaval que se cayó en un pino Pero es el que tuvimos por la ventana, Javi Sí, sí, sí ¡Qué hostias he metido, eh! Ese con el perterador Eh, pues saben bien las fotos ¿Dónde quitamos las fotos? ¿Dónde lo quitamos? ¿Dónde empezamos a ver el alejo con el que pasaron a ver que sí, el árbol que estaba aquí Ahí lo quitamos Aquí ya nos está queridos Sí, ya nos está queridos Si, es que no nos está queridos Si nosotros está diciendo ¿Ahora está queridos? Estos los seguros Entre todas las, al final, ya lo que fuimos ¡Va! 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 Ya verás tú, ¿dónde vamos? Ya verás. Estamos llegando a la cerradilla. Lo que pasa es que ya hay mucha pendiente. Lo que pasa es que ya hay mucha pendiente. Lo que pasa es que ya hay mucha pendiente. Ahora vamos a ir a la cerradilla. Vamos a ir a la cerradilla. Gracias por ver el video.